de la motivación del paro agrícola y el negocio que le está dando. Miren, uno no puede analizar la situación agrícola a la luz del paro de hoy. Esto tiene un recorrido. El presidente Santos durante tres años y medio se olvidó de los agricultores. Negó su crisis. En lugar de dialogar con ellos, dialogaba el futuro del campo con la FARC. Silenció a los gremios. Y hoy simplemente, desesperado, quiere con una chequera electoral comprar ese paro y ha perdido la criminalidad. Y una cosa que me preocupa mucho es que por falta de diálogo y de conducción del gobierno, los agricultores hayan tenido que ir a paro. Y otra cosa que preocupa mucho es que ese grupo terrorista de la FARC, crecido hoy por la indulgencia del gobierno Santos, se aproveche de ese paro y trate de ir a enturbiar ese paro. Y me duele mucho que entonces el gobierno reprima a agricultores cuando lo que debe hacer es meter a la cárcel a los bandidos de la FARC. Mi esperanza es que Oscar Iván Zuluaga tiene una política seria para el campo colombiano. El presidente Santos tiene una chequera electoral. Oscar Iván Zuluaga tiene una política seria. Germán Vargas dice que el paro tiene una motivación electoral. ¿Qué opinas? ¿Le creo? No, ¿usted? Yo no le creo al doctor Germán Vargas. ¿Y no hay motivación electoral? No le creo al doctor Germán Vargas.